cómo simplificar perforaciones de oreja no tanto así como que necesariamente cómo perforar freehand sino truquitos, cositas que he desarrollado para perforar de una manera más sencilla más eficaz, más rápida, con menos trauma todo lo que va a hacer que nuestros clientes digan oye, me perforé aquí y no me dolió tanto, me fue súper bien con la cicatrición y en general es que quieren regresar y hacerse más perforaciones aquí tengo algunos ejemplos como pueden ver, tanto en las fotos de las perforaciones en sí que siento yo que son como bonitas y acomodadas no se ven irritadas ni sangradas ni nada pero también las fotos de la joyería como pueden ver, más bien no de la joyería sino del setup de la perforación que es algo que también comparto bastante la siguiente clase que hacemos es sobre redes, marketing, branding todo eso entonces también para que estén pendientes, la siguiente clase va a ser de eso ahorita nada más estoy mencionándolo para que vean qué tan sencillo es tanto el procedimiento como la manera en que lo compartimos en que lo compartimos en que lo compartimos en la parte de los alimentos